Pid ahí a que salga los que no conozcan a nadie. Bueno, ¿cuál fue el pedido concreto hoy a estas horas haber conocido lo que sucedió aquí en el colegio? Es bastante impotencia, ¿no? De no saber si poder mandarme con otro en tiro. No, yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Tanto vos, como él, como yo, como todos los que están acá, pueden estar en el barrio de sopa. O los mismos docentes, como la justicia. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si le tocaría a ellos? Si actuarían de la misma manera. Nada. Eso de la justicia, que hay que esperar. Yo siempre me hago la misma pregunta. Pónganse en lugar de los padres. Yo tengo a mi hija que viene acá, hoy no va a venir a la escuela, pero recalgo, siempre caigo en lo mismo. Digamos, hay que ponerse en lugar de los padres. Porque todos opinamos, la justicia, los maestros, nosotros mismos. Hay que ponerse en lugar de los padres. ¿Qué le pasaría? ¿Qué pasaría? Ojalá que no. ¿Qué pasaría? Si le pasaría a alguno de los hijos de los que tienen que transmitir justicia, de los docentes, del representante legal. ¿Qué pasaría? Eso pregunto nomás. ¿Se siente desencaneado por lo que ha hecho la justicia? No, no, no. Eso no te lo puedo, la verdad no te lo puedo contestar ahora. Porque sí que supuestamente algo sucedió. Bueno, y se debería aclarar. Reitero, pongámonos en lugar de los padres. Y yo me pongo en el lugar de ellos, por eso estoy acá. Hoy tomaron la decisión de no enviar a los chicos a la escuela. ¿Qué va a pasar mañana? No, no sé. La verdad no sé. Vamos a ver qué nos responde a través de la escuela. Que nos dicen si va a haber algún cambio, si va a haber seguridad. No sé, la verdad eso no te lo puedo contestar. Gracias por eso. Gracias. Gracias.